Aquí está esta niña mostrando su plumaje ¿Tú qué opinas de esta situación económica del planeta? Cuéntanos Que estamos llevados Estamos llevados del divino ¿Qué pasa con el dólar? Vea, para abajo como dice Dorita El dólar va para abajo Y los rubros rusos ¿Cuál es la mejor moneda extranjera? El rubro, el yen, el yuan ¿Cuál? ¿El peso colombiano? No, se le está comiendo al peso colombiano El bolívar venezolano Pero al fin, ¿qué? ¿Vamos a salir de esta crisis mundial o qué vamos a hacer? ¡Ay, que no! O sea que tenemos... ¿Cuántos años va a durar esa crisis? Que dure lo que sea A mí no me interesa, dice Dora Pero a mí me hacen el favor Y me van escantando la Navidad Porque llego la Navidad Navidad, Navidad Llegó Navidad Muy bien, bueno, esas son las opiniones en economía internacional de la señorita Dora La Periostil La Periostil, ¿verdad? Dora ¿Otra vez? Bueno Tutai ma tuturuma Tutai ma tuturuma Tú te sabes los villancicos Porque ya llegó la Navidad Toca cantar la Navidad Nos toca aprender los villancicos El burrito sabanero Voy camino pa'l potrero Con el burrito sabanero Voy camino pa'l potrero Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tintirín Tintirín Voy camino de Belén Tuki 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 taka Tuki tuki tukita Apurate mi Dorita Porque nos vamos a dormir ya Que se duerman los que están mirando estos videos Porque ya es tarde Dejen de estar viendo estos videos tan tarde, ¿cierto? Diles Chao 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 a todos Nos vemos en el próximo Mañana hablaremos de las capitales del mundo Vayan practicando Mañana hablamos de las capitales Bueno Chao a todos Feliz año de Dora Dorita Dorita que nos muestra las alitas Dorita Yuhuu Chao Dorita Chao mi amor